No quisiera hablarte de un amor, de un amor que es más grande que los cielos. Yo quisiera hablarte de Jesús, de Jesús a quien llaman Nazareno. Yo quisiera hablarte de su gracia y también de su misericordia. Yo quisiera hablarte de Jesús, que murió, resucitó y me dio victoria. Pero cómo no es de expresar este amor tan verdadero. Es difícil describir que regarlo yo no puedo. No lo sé, que también es para ti, Dios te ama y quiere hacerte muy feliz. No lo sé, que también es para ti, Dios te ama y quiere hacerte muy feliz. No lo sé, que también es para ti. 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 No lo sé, que también es para ti.